¡Feliz aniversario, mi amor! Y ha sido muy difícil. Melissa Paredes refiega fotografía familiar de Antonia Aranda y su hija en su refrigeradora. La modelo Melissa Paredes está más activa que nunca en sus redes sociales. La actriz al parecer olvidó todo lo que le pasó este último año, desde su empay, el divorcio con Rodrigo Cuba y la pérdida de la tenencia de su hija. Ella ahora se muestra muy feliz en sus plataformas y con un nuevo comienzo. Incluso ahora se anima a mostrar a su hija en su red social Instagram. Sin embargo, algo que llamó bastante la atención a los cibernautas fue un video que la participante del gran show posteó en sus redes. Ella estaba cocinando, pero de fondo se ve su refrigeradora con fotografías familiares y una de ellas es la foto de Antonia Aranda junto a la menor de Cuba. Pero lo que no se ve es ninguna fotografía de Cuba, Melissa y su hija, lo cual no le ha caído nada bien a sus seguidores, pues aseguran que quiere mostrarle otra familia a su pequeña. No te olvides de suscribirte al canal WSpectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.